En el partido de Aragón TV, el Manfilter Casablanca ha logrado una gran victoria contra el Gran Canaria. Las taragozanas han remontado 17 puntos de desventaja mediado el tercer cuarto para acabar ganando a su rival por 4 puntos. La máxima anotadora ha sido Ferrari con 24 puntos. El equipo aragones es tercero de la liga femenina a una sola victoria del segundo clasificado. El partido ha sido yo creo que muy duro, muy muy duro mentalmente. Y lo que os digo, como este equipo tiene mentalmente es muy fuerte, hemos sido capaces de pillar, encontrar la racha y también su debilidad mental porque se están jugando el descenso.